Ajá Ahí lo tapan adelante Atrás tiene que ser Sapo, chugar, atrás tiene que ser Julio, atrás, papá Sí, Julio está en adelante ¡Listos! ¡Ya! Sapo, ch milk Ahí está listo ¡Otra! ¡Selpie! 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 ¡Sí! Homen los dientes Una hora Da's la bajada ¿Aquí la bajada? ahora también se puede pasar nada no pero así como está está perfecto porque si estuviera viviendo no sirviera no hubiéramos puedo hacer nada como para acampar y hay tiempo más frío hay tiempo más frío porque me imagino que por ahí por 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 junio que el invierno acá sí sí frío frío junio julio agosto es más frío acá el doble esto chivo no bueno llegamos cumplimos nuestra misión de llegamos a buen tiempo porque hay gente que sigue entrando a esta hora una profesional no es que se pierde tiempo a tomar nosotros toma más de vídeo que de fotos pero ya tomando fotos uno se distrae y todo es como mandar un dron solo con volar un dron tener que perder una tu media hora así es diferente pero sólo en camino pero pero usted el problema que vienen durmiendo mientras mira ya que chivo que el como las fotos de cubo en blandia con chocolate con espumita calientita vaya pero mire yo 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 que agresivo papá si lo que le iba a decir que logramos nuestro objetivo mira a pesar del accidente ahí con la llanta logramos logramos llegar a buena hora conocimos el valle hicimos todo lo que se hace acá que no iba muy adorillado prácticamente iba a subir en la parecita pero en el monte y quizá había una cosa como de cuneta de tragante donde pasa el agua estaba cubierta por el monte pero como venía me hacía brillado entonces pues no se vio y entonces salió el aire hay que la cabalgata es ese otro lado a planchón peña la virgen argentina seis horas como ir a las palmas me da de comino mirador de condor pero chula con esto conejito y casi no va a querer y al caballo también le gustó qué pena qué pena muchachos qué pena ya vieron ya vieron ya vieron eso también esa expresión de la expresión de colombia por decir disculpe dicen qué pena sí por ejemplo lo he escuchado lo he escuchado quiero vaya ahorita ahorita era como con permiso disculpen disculpen voy a pasar la dijo qué pena muchachos y la otra que he escuchado es como cuando cuando uno está así que va a pasar y uno qué pena dicen y que quieren que quieren pasar ellos como permiso y también cuando cuando ahorita ahorita y que que me dio vuelto la muchacha verdad sería me faltaban 500 pesos y me dice qué pena me dice qué pena me faltaban 500 entonces la muchacha me dijo algo pero yo no me recuerdo pero me dijo como de que se andaba bastante tiempo pero o sea me lo dijo a su manera 11 11 traduce derecho usted qué pena de derecho usted que pena muchachos qué pena a mí me gusta cómo le dejan el pelito aquí a los caballeros está bien cortadito ahora qué pena qué pena qué pena que sentimos pena diferente carros carros que pena muchachos pero a un carro qué pena qué pena qué pena miren bichos cállense que la gente que la gente que se nos queden viendo por decir qué pena qué pena que se nos queden viendo por decir qué pena y aquí sólo perros de calidad tiene solo perros de marca tienen aquí lo bonito es que aquí permiten que vengan las mascotas miren pues nosotros andamos la taini no hemos caído y como soy la taini y como soy la taini cabrón a mí me gusta comer comida de clase ya la vamos a conseguir una libre concentrado de marca de marco y también una bañada también vaya ya la vamos a zampar el río y también me gustan los huevos fritos con salchicha también te gusta y como acá acá tenemos que andar este porque puede morder a alguien tenemos que ponerle un bosal qué pena qué pena pero en nuestro carro logramos llegar a tiempo corriendo corriendo pero recorrimos todo lo que es esto se llama la ruta cafetera que le dicen como dijo como dijeron que se llamaba cafetera paseo cafetero algo así que incluye quien dio este sol y faltas aliento el maestro de los dentes ahora yo que no lo recorriamos también restaurante a mí me gustan las caricias las taini le gustan las taini sí, ahí estamos genial mira a veces te agarras como estoy agarrando las taini a ver hay el video la taini también es paliente ah sí, la taini también es alburotada es cierto la taini también es alburotada igualita me voy a pintar otra vez el pelo de amarillo aquí está el alquiler de caballo mire ya está cerrado el parque parqueadero ya está cerrado el parqueadero por allá dijeron que era la salida ahí dicen que hay un accidente no, allá dijeron que había accidentes y ya hola este este está siempre allá por lejos cuidado con los carros ustedes miren todos los que vienen a recoger la gente creen que no hacen billetes con uno así para las asientos ajá este lo vamos a hacer lo vamos a modificar lo vamos a poner así para los laterales entonces la carpeta nueva que mandó a comprar en amazon ya no va a existir ya, ya, no como no pero los asientos van a ser así este, diagonales ajá vaya, van a comprar hay yogur acá de vaca no sé ahí se ve como que hay como aquellos de Guatemala más o menos aquí no hay baño tienen que ver en el restaurante me imagino hola no sé si se podrá ya voy a preguntar pregunte si se un yogur verdad pregunte si aquí también se puede hacer canjear lo del parqueadero por el parqueadero por el parqueadero cien mil tenemos cien mil tenemos